Frente a los desastres provocados por el paso de los fenómenos Ingrid y Manuel por el país y a las pérdidas que estos provocaron en varias entidades, el senador de la República por el Partido del Trabajo, David Monreal Ávila, pidió que se retirara o postergara la discusión sobre la reforma hacendaria, la cual, agregó, dañaría más a la ciudadanía. Por eso nosotros estamos planteando concretamente que retiren esta iniciativa hacendaria, me parece que es un mal momento después de todo lo acontecido que se siga discutiendo, no es en este momento con más impuestos como se va a sacar adelante a nuestro país, lo hemos expresado desde el pasado, hoy con mayor razón frente al desastre que ha ocurrido estamos pidiendo que se retire esta iniciativa o se posponga la discusión porque lo único que trae son impuestos más y que no es la población quien debe de cargar y sacar adelante en esta reconstrucción en nuestro país. El senador dijo que será un llamado a que comparezcan las autoridades correspondientes ante el Pleno para que expliquen sobre las razones del por qué no atendieron las llamadas de emergencia y de alerta que dio de manera previa la Comisión Nacional del Agua ante estos fenómenos, para que a partir de esto se puedan deslindar responsabilidades. En los siguientes días estaremos haciendo, lo hacemos desde este momento, un llamado primero para que comparezcan las autoridades federales y nos expongan cuáles fueron las razones de no haber observado, de no haber atendido estas alertas de emergencia que diera conocer la propia Comisión Nacional del Agua, para que pueda también deslindarse la responsabilidad en los diferentes niveles de gobierno por esta acción tardía, por la omisión de algunas otras acciones, que nos pueda informar del Atlas de Riesgo para poder saber si es acorde a nuestra realidad de país, es evidente que falló, es evidente que está rezagado y es evidente que necesita revisarse a profundidad este Atlas de Riesgo. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.